¿Qué es la beca académica? Y se pueden renovar manteniendo un promedio mínimo de 8.5 de calificación durante la licenciatura. Sábado 31 de mayo, 9 de la mañana. Interesado registrarse previamente en Universidad Mesoamericana. Mayores informes a los teléfonos 01222499301, 4049275 y 4049277. O en www.umabweb.edu.mx. Concurso de becas, Universidad Mesoamericana. ¡Gracias! ¡Gracias!